Hola, amada familia, un abrazo grande para todos nuestros oyentes. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25 dice, Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y te pregunta hoy el Señor, ¿crees esto? Porque si crees, verás la gloria de Dios. La luz triunfa sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte, la justicia sobre la injusticia, la verdad sobre la mentira y el amor sobre el odio. El Señor, la resurrección que le da vida a todo, está en medio de nuestras vidas. ¿Te sientes muerto en tu ser interior? Deja que el Espíritu Santo te resucite este día. Jesucristo había muerto y María fue al sepulcro y estaba llorando porque Jesús había muerto. Pero se le apareció y le dijo, ¿por qué lloras? Ella dijo, es que mi Señor no está. Y él le dijo, tranquila, todo está bien. Y hoy te dice el Señor, tranquila, todo está bien. Si tú crees en mí, como dice la Escritura, vivirás. No importa las cosas que se hayan perdido, las vidas que hayas perdido. Piensa que esa vida, ese familiar está con papito Dios en el cielo. Y que un día lo volverás a ver. Y que ahora que nosotros que estamos en la tierra, podamos seguir viviendo y creyendo que la resurrección es real. Y que resucitaremos juntamente con Jesucristo. Así que yo te invito a este mañana para que oremos. Señor, muchas gracias por este día. Poderoso, gran yo soy, la resurrección y la vida. En ti ponemos la confianza de cada persona que nos está escuchando, Señor. Señor, alienta, levanta, sustenta, fortalece con el poder de tu palabra, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu sople vida en cada corazón, Señor. Allí donde han habido pérdidas, dolor, tu Espíritu traiga vida, aliento. Y se vaya toda tristeza por la sangre del Cordero. Recordando la promesa de que nuestros familiares se unirán un día juntamente con nosotros, Señor. Y nos volveremos a ver con aquellos que han partido. Y también recordando, Señor, que en ti está la resurrección de los negocios, de los matrimonios, de todo lo que nos has dado. Por eso decretamos vida sobre todas las personas que nos escuchan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te damos gracias, Señor. Amén. Que tengan un día muy bendecido. Les amamos. Un feliz martes.